En la Santa Totunha, la virtualidad es una experiencia única. Con la especialización en gerencia estratégica de costos, mis clases van más allá de los conocimientos teóricos. Aquí no existen las barreras físicas, ya que puedo aprender de la mano de los entes extranjeros y expertos en cada área. Y lo mejor de todo es que me permite optimizar mi tiempo para trabajar y estudiar con horarios flexibles. Conectate con esta nueva generación de profesionales y estudia la nueva especialización 100% virtual y gerencia estratégica de costos de la Santa Totunha. ¡E inspira tus sueños!